Hoy vamos a jugar al Gwitz Doll, ¿vale? Es un juego que ha salido hace 4 o 5 días, ha salido hace muy poco. Vamos a ver si está bien. Es un juego de miedo, ¿vale? Uy, yo creo que es obvio, ¿vale? Pero por si acaso lo digo, que es un juego de miedo, de los que hacen bright, bright, cric, cric. Y bueno, por lo que hacemos siempre aquí, ¿no? De momento los gráficos me gustan. Un columpio y no hay nadie. Tengo miedo. Triunfo Ren. Vale, se alquila una habitación, ¿no? Vale. ¡Ojo! Personas desaparecidas. Toma edificio, ya está, tío. El típico edificio de los juegos de miedo, tío. ¿Te imaginas que me da un susto para empezar ahora? Este es el lugar, debo entrar antes de la tormenta. Vale. Pues ahora sí, ya estamos jugando nosotros. Primero tengo que recoger la caja de mis pertenencias de la parte trasera de mi coche. Vale. Pues nada, el típico edificio de los juegos de miedo. Pues ya está. A ver, de momento podemos ver un barrio tranquilo, agradable, cálido. Ah, mira, puede ser aquí. Algo me dice que vamos a ver un susto antes de entrar. Lo típico, una luz encendida o alguien mirando en la ventana. Lo típico de los juegos. Vosotros atentos. No lo tengo que hacer yo todo. Vale, podemos abrir la puerta ya. Uh, buen edificio, eh. Tío, todos los juegos de miedo son iguales o qué, tío. No veo una mierda. Madre mía. Me van a asustar y no voy a ver ni el susto. No se ve nada. Vale, ahora se ve un poco mejor. Vale, aquí hay una puerta. ¿Veis aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor? ¿Señor? Soy el nuevo vecino, señor. ¡Señor! No, pues esto no quiero abrir. ¡Ay, un gatito! Hola, ¿quiereis la cuya más bonita del mundo? ¡Ay! ¿Quién le escucha más bonita del mundo? ¡Ay, mi cuchi cuchi! Mira cómo se tira. ¡Ay! ¿Qué cucha? ¡Ay! ¿Si muere el gato? Dejo de jugar, eh. ¡Buah! ¡Un floor! Y tenemos que ir al five floor. Madre mía. Anda que no queda. Para llegar al five floor. ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, mira que yo he jugado muchos juegos de miedo y sé lo que va a pasar aquí. ¿Veis que no se ve ni lo que hay aquí detrás de lo de aquí? Pues en algún momento va a aparecer alguien corriendo de un sitio al otro. Ya veréis. Yo te he avisado, ¿vale? Yo te he avisado. Mira, en algún momento va a aparecer algo aquí. Tengo miedo. ¿Alguien? ¡Ay! Que me están limpiando la casa. ¡Hola! Soy yo, el nuevo vecino. Querida, tu habitación está a la derecha. Gracias, señora. ¿En plan aquí? Vale. ¡Uy! ¡Joder! ¡La madre que te parió, tío! ¿Eso por qué? Debo colocar la caja en el tocador. Vale. Voy a encender la luz porque no se ve una mierda aquí, ¿eh? Y tengo el brillo. ¿Os acordáis del juego de septiembre 7 que lo jugábamos aquí? La casa es igual. La cocina... Pues ahora, ¿qué tengo que hacer? No lo he leído. Dejar esto aquí, que tengo que ir a ver la casa. ¡Mira! ¡El comedor es igual! ¿Qué es este desorden? Es como si alguien se hubiera ido con prisas. ¡Oh! Es un guarro. Debería limpiar un poco este lugar. ¡O nada! ¡Vale! Limpieza Simulator. Pero una pregunta... Uy, esto está muy oscuro. Cierra, cierra, cierra. Cierra que esto está muy oscuro y se escucha algo. A mí me da miedo. Vale, una pregunta que tengo yo. Se parece tanto... al juego de septiembre 7... porque es el mismo creador. No tiene lógica. ¿Este quién es? Hola. Vale, pues está todo limpio, ¿no? Aquí no se puede entrar. ¡Hostia! ¡Qué asco, tío! Se ve la marca del pis, tío. Limpia, limpia esto. ¡Qué cochinada, por Dios! Ahí la orina marcada. ¡Madre mía! Vale, en esta habitación no se puede entrar. Vamos a ver si por aquí hay algo misterio. Vale. Hay que seguir limpiando. Vale, limpiamos esto. ¡Oye, ya no! Vale, esto quizás se tiene que limpiar también. ¡Ah, esto! Un montón de platos ahí. ¡Cochino! ¡Ya no! El apartamento parece bastante limpio. Ahora debería tirar la basura. Huele fatal. Vale. La basura creo que estaba en la entrada, si no me equivoco. Me da miedo porque en cualquier momento se puede venir el primer susto. ¿Sabes? Tú estás ahí muy relajado y así de golpe. ¡Pah! ¿Qué me harán? ¿Bajar ahora? Cinco plantas de nuevo. Me voy a poner a llorar. ¿Estará la abuela ahora? ¡Ay! No le he preguntado el nombre. No. Nadie te abre la puerta en este edificio, ¿eh? Vale, de momento me gusta, ¿eh? Los vecinos muy simpáticos, muy agradables. El sitio está bien, un sitio cálido, limpio, huele bien. Me gusta vivir en un sitio donde huelan bien las cosas, la verdad. Y todo parece que bastante decente. Y encima tenemos un gato. ¿Me podía llegar a quedar el gato? El problema es que de momento está todo muy tranquilo y creo que dentro de nada pasará algo ya. ¿Sabes? Vale, vamos a tirar la basura. Vale. Parece que todo bien, ¿eh? La tormenta ha empeorado. Debería tirar la basura y volver rápido. Vale. ¿Qué? 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 Yo me voy a la mierda ¡Joder! No me obliga a ir ahí, ¿no? No creo, ¿no? No sé si tengo que ir o no, tío Hay gente diciendo que me he dejado una carta ¡Qué carta! Me quiero con limón y sal No, ya me voy, ya me voy, tío De agua la carta La carta es clave, entonces voy a por la carta ¿Dónde está la maldita carta? Si fuese clave te la enseñaría mejor ¿Dónde estaba la carta? Yo no he visto nada, tío Vale, no preocupéis porque no nos puede asustar ahora, ¿vale? Si voy ¿Voy a morir? No creo No tendría sentido Me la voy a jugar, ¿vale? ¡Preparaos! ¿Qué significa? ¡No! ¡You are next! ¿Qué significa? Tú eres el siguiente ¡Qué carta! ¡Qué carta! ¡Qué carta! ¡Ah! Hay una carta Cartas del tarot De full Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto está cerrado, ¿no? Ir arriba, ¿no? Vale Ahora sí Que cuidado Que, por ejemplo Aquí ahora se podría ver el monstruo, ¿eh? Pues no Ave María Vale ¡Uy, la vieja! ¡Uy, la vieja! ¡Vieja! ¡Hostia, la vieja! Yo mejor me voy Vale Entramos en casa Y ahora sí Que empieza El Pues no sé En plan No sé cómo llamarle En plan Cuando voy a estar asustado Todo el rato Y eso Vale El jugador no me dice Qué tengo que hacer Tendré que ir a la habitación Quizás Debería empezar a trabajar En mi próxima novela ¡Ah! ¡Que soy escritor! ¡U, la, la! Eso se me da muy bien, ¿eh? Ahorro la historia ¡Ajá! 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 Cuidado que en cualquier momento Puede venir el susto rápido, ¿eh? ¡Ajá! ¡U, tío! Es fácil escribir un libro Oye, tú Ah Se ha abierto la puerta sola ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Ajá! ¡Me undero! ¡Ajá! ¡Joder! ¡Hostia! Ahora sí que ha empezado el juego. Uno para equipar el encendedor y pulsar F para utilizar el equipo seleccionado. Me voy a dormir. Mi habitación y mi lugar seguro. Vamos a mi bi. Vamos a mi bi. Vale. Voy a jugar siempre lo más alejado que pueda del monitor. ¿Vale? No se ve nada, tío. Es que esto en cualquier momento te puede salir la vieja y no tiene gracia, tío. Vale. Os aviso que normalmente como creador de contenido que soy intento no estar callado y dar el mejor contenido posible. Hoy mi único objetivo es pasarme este juego. Me da igual me da igual el contenido si han pasado con este juego, tío. Es demasiado, eh. No sé ni qué tengo que hacer, tío. Obviamente supongo que si me voy no se puede. ¿Qué? Seis fusibles y la suma es 53. ¡Ajá! ¡Cagaste! Debe haber algunos de repuesto por aquí. ¡Hostia! Tengo que encontrar fusibles de repuesto. ¡Oh! Me siento como cuando era pequeño y era el último a irme a dormir y apagaba las luces de casa y cuando las apagaba me iba corriendo porque sentía que alguien me perseguía. Os lo juro que no estaba loco. ¿Vale? ¿Fusibles aquí? ¿Vale? ¡Oh! 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 Vale. Ahora sí. Vale. Tengo que poner seis. ¿Vale? Y tengo que sumar 53. ¡No! Vale. Pues por ejemplo 17 más 11 28 36 36 49 ¡Solo hay una combinación posible! ¡Está muy difícil! 17 15 Llevo 32 32 ¡Le sumamos! 32 ¡Le sumamos! 13 45 y me faltan 3 ¡Males! ¡Es inviable! ¡Imbécil! ¡Ah, no! Dejame una más una más ¿Vale? Voy a intentar con 19 15 Llevo 34 A 34 le sumo esto que serían 42 y me quedan 3 42 ¡Lo tengo! ¡Pum! 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 ¡Soy el mejor! Y sin ayuda de nadie ¡Tiri tiri 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 ¡Vale! ¡Ahora! ¡Hostia la muñeca! Os lo juro que he escuchado un paso Os lo juro que he escuchado un paso Una carta al tarot The Moon Walking to the Moon No estoy entendiendo nada Vale Os voy a ir a los sitios que aún no he ido ¿Que la cocina? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está mi linterna? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Me han robado la linterna! Joder ¡Qué ansiedad de juego! ¡Pero necesito descansar! Walking to the Moon Vale Necesito una linterna Sigo diciendo que en cualquier momento nos pueden asustar ¿Eh? Así que no te fíes ¿Que parece aquí que no hay susto? No, no, no ¿Qué momento te puede caer aquí el susto de Dios? Vale Vamos a ir a ver la muñeca A la muñeca ¡Ah! ¡No pillé la carta! Vale ¡Tenemos linterna! ¿Confiáis en mí? En tres segundos se viene susto Tres Dos No sé dónde tengo que ir No sé qué tengo que hacer Voy a ir a la cocina Tío ¿Me podéis hacer canciones? Que si no canto Es que Tío Estoy mucho menos nervioso si canto Vale Si canto me baja la ansiedad ¿Me podéis decir canciones para cantar? Porfa I believe I can fly No, esa no Mejor sin cantar Ah Se viene susto ¿Eh? Preparaos Quédate Tío No sé qué tengo que hacer Tío ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que intentar salir? ¡Ah! ¡Que el grito era de la vecina! ¡Vos decídmelo! ¡Decídmelo! ¡Que soy tonto! Estoy yo buscando Tenemos claro El sonido ha sido de la vecina ¡Vecina! ¡Ya voy! Vale Hay que ir a casa de la vecina ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí en un momento tío? ¡Eh! ¡Eh! ¿Vale? ¿Dónde podría una anciana esconder una llave de repuesto? Aquí detrás Claro ¿En qué? Es que ¡Vale! ¿Hola? ¿Hola? ¡Viejecita! ¡Viejecita! Este lugar parece haber estado abandonado durante años ¿Sí? Porque al entrar es como que ha hecho clic, clic, clic y se ha envejecido ¿Qué ha pasado? ¿Sabes lo que me da miedo con estos pasillos que en cualquier momento se puede cruzar algo? Hay muchas puertas ¿Eh? Vale Aquí veo dos llaves Vale Habrá que ir habitación por habitación ¿Eh? ¡Qué ansiedad de juego, tío! Todo el rato en tensión Es que me duele la cabeza ¿Hola? No puedo tocar el piano ¿Eh? Son números ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No pensaba que eran letras, tío! Vale Vamos a ir a otro sitio Preparaos que en cualquier momento se puede venir el susto de Dios ¿Eh? Samina ma ee waka waka ee e samina ma mica porque esto es África o sea control para agacharte ¿Por qué? ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué mal rollo ir por aquí, eh! Foto de cámara instantánea y abajo pone ¡Gia! ¡Click, click, 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 click! ¡Wow! Vale Uy, es una foto demoniada, ¿no? Una carta del tarot de Sam ¡Viva el verano! Llega el verano Las manos en el ano Vale, pues me voy porque no puedo hacer nada más Está siendo muy rara esta casa no me deja interactuar con nada ¿Se escucha algo? ¿Escucho a alguien llorando? ¿Vosotros no lo escucháis pero estoy escuchando a alguien llorando de muy lejos ¿Escucháis? Preparaos Ahora sí se vienen cositas Preparaos ¡Ah! ¿Qué está en la habitación? ¡No llores! ¡No llores! ¡Ay! Cerré el juego ¡Gii! Vale Ahora estoy un poco perdido ¿Aquí puedo hacer algo? No, aún no, ¿no? Vale Cuidado que a cualquier momento nos podemos asustar Que lo sabía Era obvio, tío Era obvio Joder ¿Qué hago? Vale, así que no volverá a aparecer aquí ¿No? Una carta Parece que esta página fue arrancada de un diario ¡Y eso no lo habéis traducido! ¡Vagos de mierda! Oye, Siri ¿Me puedes traducir una cosa? ¡My hair cannot bear this loss! ¡I miss my daughter so much! When I fall asleep I still see her face ¡Oh, that book polis! ¡Uf! Al final me he liado un poco ¡But it's it work training! Se ha producido un error de red durante la traducción Para intentar ¡My hair cannot bear this loss! ¡I miss my daughter so much! Mi cabello no puede estar tan perdido He hecho tanto de menos a mi hija cuando se quedan dormidas Simplemente no vi su cara Siento que algún día me despertaré y olvidaré cómo se ve Ah, no, claro No, my hair no, tío Cabello no Corazón ¡Ah! ¡Que le damos a la R! ¡Ah! Yo no sé Lo ponen ahí en pequeño y uno pues no se ha enterado Lo ponen ahí en pequeño y uno no, claro Mi corazón no puede soportar esta pérdida He hecho mucho de menos a mi hija Cuando me duermo sigo viendo su cara Temo que un día me despierte y olvide su aspecto Han pasado años Desearía poder hacer algo para verla una vez más para volver a mirar su cara Quizás, quizás pueda hacer algo Este viejo libro del ático ¡Calla! ¡Que estoy leyendo! Este viejo libro del ático de mi madre después de su muerte Puedo usarlo para volver a ver a mi hija Ese libro siempre me pareció una tontería Pero vale la pena intentarlo ¡Oh! ¡My! ¡God! Por aquí no hay nadie Todo bien, ¿no? Todo tranqui Vale ¿Y si me pongo? No ¿Y si me acerco a tu boca? No ¿Y si me pongo? No ¿Y si me acerco a tu boca? No Joder ¿Y si me acerco a tu boca? Te doy ¿Muera? ¡Uy! Vale No sé para qué servirán las velas Quizás si nos quedamos sin luz, ¿no? Vale, ahora Voy a ver si hay algo útil por aquí No Vale, ahora Ahora ya sé que estoy perdido No sé si ir a la izquierda No sé si ir a la derecha No sé si tengo que volver a la cocina Ahí hay una puerta con dos llaves que no tenemos Y si ahora quizás si podemos tocar el piano Uno Dos Tres Uno Uno se apaga esto Uno Dos No, no Aquí no hay nada ¿Eh? No El amaro Sí que estaba como cerrado Me da miedo que no encontremos alguna llave o algo Como somos medio tontos esto juega en nuestra contra Vale Doy por hecho que esa puerta no se puede abrir Es decir tiene dos llaves Vale Voy a volver a la cocina Escucho voces de nuevo ¿A qué? Se tiene que poner la vela A A A Las velas son para los candelabros ¿Y puedo tocar ahora? No No puedo tocar el piano Tío Yo quiero tocar el piano Vale ¿Y si te invito a una boca? Ah no No Joder Perdón que estoy nervioso Vea Voy a intentarlo ¿Pero por qué? Joder Mierda Por toda la cara Al menos ahora que nos deje tranquilos un rato Tío ¿Esta puerta se puede abrir ya o necesitamos ya? Vale Tenemos que ir a la cocina a poner más candelabros Qué palabra tan fea Por Dios Vale Cuidado En cualquier momento puede volver la vieja Y va mal para el corazón Vale Ahí va un candelabro Uy Cuidado Algo Me da miedo que saque la cabeza a la vieja Es muy de juegos de miedo eso Estás tú tan tranquilo y ahora se caiga algo o os pongo a su cabeza o algo A mí me da la sensación de que aquí debería haber algo más ¿No? No Aquí no hay nada tío No hay nada Había la foto Nada más Granda Hace por eso 100 invitazos mi cuchicuchi Te lo agradezco mucho, mucho Muchísimas gracias de corazón Vale Me voy a ir en principio aquí Pero es que ya Joder Mierda Joder Y ahora se pone a tocar el piano la muy puerca Alé 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 Mira que ritmo la vieja Vale, voy por hecho que tengo que avanzar Es cierto que cuando yo veo A una mujer vieja fantasma Con un cuchillo en la espalda clavado Bailando, no me suelo acercar Son las políticas que tengo yo Pero, si el juego me obliga Yo voy Pero porque el juego me obliga Vale No porque yo quiero ir Quiero que conste Vale Y ahora alejaos de la pantalla Hostia, la muñeca Hola Vale, ahora puedo tocar el piano ¿Y tengo que tocar algo? Uno, dos, uno Uy, prueba el orden Pero el orden No lo entiendo Hay una carta aquí ¡Ahhh! Que la carta te la ponen Vale, vale Vale Dos, cuatro, seis, siete La madre que me parió ¿Tengo que memorizar eso? ¿Pero esto qué es? ¿El bachillerato qué? La madre que me parió Dos, cuatro, seis, siete Seis, cuatro, uno Tres, cinco Sí, hombre A la mierda, tío Voy a hacer una foto con el móvil Tío, alta tecnología Alta tecnología Vale Escúchame Te dedico este temazo Ahí va Vale Agachado para verlo mejor Vale Dos Joder, empezamos bien Ahora, ahora Dos Tres Cinco Seis, cinco, tres, uno ¡Oré! ¡Eh! ¡Ha flipado, eh! Con el temazo ¡Uh! ¡Uh! He agarrado la He agarrado la nota Y no la he leído La madre que me parió Nos hemos perdido, Lore Porque soy imbécil ¡Ah! ¡Ah! Vale Cuidado que se vienen Sustos de los que duelen, eh No voy a hablar mucho Ahora que os den No voy a hablar ¡Ah! 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 Pues no era susto, la verdad Cuidado que... ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Es la llave del armario! ¡No! Pedazo de... ¡Ah! ¡Qué jodas! ¡Ya! 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 ¡Ya, hombre! ¡Juego de mierda! ¡Eh! ¡Ya! ¿What? ¡Esta nota sí quiero leerla! ¡Puedo verla! ¡Puedo verla otra vez! La he visto y estaba allí Me la he imaginado Y me estaba mirando justo a los ojos Me estaba mirando justo a los ojos Mi querida hija No has cambiado nada Eres la misma que la última vez Que estuvimos juntas Igual que la última vez Que estuviste conmigo ¡Viva! ¡Uh! Cámara instantánea Antigua Esta cámara fue utilizada Por la anciana Para capturar fotos De su amado hijo Fue el primer objeto Que la señora La señora maldijo De ahí las extrañas marcas Se puede utilizar Para revelar cosas Que no son visibles A simple vista ¡Oh! 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 Esto es una foto ¿Tengo que hacer una foto a eso? ¿O tengo que hacer foto a otras cosas? ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Sonríe! ¡Oh! ¡La cama! Pero esto no es... Esto es una llave No, ¿no? Tengo que hacer todo ¿No? Para que me dé la llave ¡Kuro Yuki Hime! Gracias por eso Tomé salto ese prime Muchísimas gracias Perdón por agradecerlo rápido ¿Vale? Pero os quiero a todos Y gracias a todos Hay ketchup Vale Cuidado que estamos muy confiados Y en cualquier momento Este juego es un psicópata ¿Eh? Este juego te mete aquí El susto del año Y se queda tranquilo Ya, mira Ahí, ahí, ahí Hola ¿Te puedes poner algo de ropa? Por favor Vale, es la foto Sonríe Nos va a asustar, ¿eh? Nos va a asustar Pues no Cada vez que le hago una foto a ella Parece que quiere hablarme Pero no puedo oírla Ella parece estar sufriendo Vale Recordad que nos pueden asustar ahora Aquí como han hecho antes, ¿eh? Cuidado No te fías de nadie No te fías de nadie No hay amigos aquí Vale No relajéis, ¿eh? Si te relajas Es cuando el juego te asusta ¡No te relajes! En cualquier momento ¡Pum! Así ya ¡Pum! ¡Pum! Cuidado Ni un momento relajado No puedes Este juego no te deja Vale No te lo puedes permitir En verdad Ahora sí que quizás Sí, ¿eh? Te puedes relajar un poco Relájate Disfruta de este momento Vale En principio ahora esta foto Toma ¿Y ahora cuál? Dame mi próximo objetivo ¡Uh! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Qué? ¿La butaca? ¡El sillón! ¡La estantería! Llevamos mucho tiempo Sin un susto Esto lo digo por ti Porque me preocupo Prepárate ¿Vale? Que conste que esto lo hago por ti Sé que soy pesado Pero me preocupo por ti Por tu salud Tú sabes lo mal Que le va al corazón Que así de golpe ¡Bum! No, hombre ¡Joder! Parezco polispol Sonríe Vale Hola Vuelvo a ser yo Y quiero volverte a recordar No te relajes Te está relajando No te lo puedes permitir No lo hagas Vale Una foto menos Solo me queda una Tanana Tanana Quiero vivir la vida Tanana A ver ¿Dónde es? Es un cuadro De un hombre Muy atractivo Te diría Ah no O de una vieja Es un cuadro Voy a ir hacia ahí Te aviso Llevamos mucho tiempo Sin un susto Lo hago por tu salud Nos están a punto De meter El mayor susto De la historia Lo que hacen es Que ganes confianza En plan Ah ya no te asustes Así de golpe ¡Bum! Vale Cuida tu salud Amigo Uy Se viene Lo capto Es ese cuadro Lo capto Va a ser Lo capto Lo estoy captando ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¿Es de ese cuadro? Pues no había susto La verdad que me parece raro Es de este cuadro ¿No? Vale Sonríe El poder De la psicología humana En principio Tenemos para la llave Esto nos debería dar la llave Para entrar En esa habitación No entiendo ese sonido Lo veo muy innecesario La verdad Chiquina Bad romance ¿Qué? ¿Tengo que seguir con las fotos o algo? Voy a intentarlo Cuidado Una nota Una nota Una nota Una nota Una nota Encontré Este viejo Gramófono Cerca del viejo libro Del desván De mi madre El vinilo Contiene una especie De instrucciones Sobre cómo hablar Con un espíritu muerto Espérate que voy a hablar Con un muerto Debo seguir las instrucciones Con mucho cuidado Tal vez así Pueda volver A hablar con mi hija Este es el primer vinilo Que contiene instrucciones Sobre cómo hablar Con los espíritus muertos La madre Que me parió La madre Que me parió Muchas gracias Fen Warcraft Por esos dos mesazos de Prime Ahí Sin miedo Fen Muchísimas gracias Te agradezco mucho Gracias Eufemi También Por ese pedazo de Prime Os lo agradezco mucho A los dos De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Guapos De verdad que os lo agradezco Mucho mucho Vea vamos Vale Esto hay que meterlo aquí ¿No? Vale Cuidado eh Hostias Be aware That you must Follow all the Instructions Very carefully Under the Correct way A mistake You need to To look Impossibly You're dead To speak To the spirit You first need to Understand That there is no Going back What is done Can not be undone Any consequences After you speak To the spirit All I need You need To hold In the power Of your offense Make sure The place Of you Are in front To him No entiendo nada Una contraseña En los cuadros Un rombo Ah Es un uno Lo detrás Hola No lo puedo coger Vale Aquí quizás Si que tengo que hacer Foto eh 3-2-8 3-2-8 3-2-8 3-2-8 5-3-2-8 5-6 3-2-8 3-2-8 5-6 3-2-8 5-6 Vale Tenemos el código Uh Tenemos el código Otro vinilo Este es el segundo vinilo Con esto Con esto Puedo realizar El ritual Y hablar Con la propia Hija Cuidado Que se pone Intenso Esto eh Se viene Una ofrenda Colocar una pertenencia Personal Ha dicho Que tiene que ser Algo De la Tiene que ser Algo De la persona Con la que quiero hablar Ay Si tenemos que mirar En el Uy Mira 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 esto Mira esto Este peine Debe pertenecer A la hija Vale ¿Qué? Tengo una foto De la hija Que encontré Antes en el álbum Vale La tengo ¿Hola? Habla Hija De una mujer Quiero Quiero ver Tu espíritu Au Ostias Soy buena gente Os hablo Desde el mundo De los vivos Ahora mismo No me acuerdo Por qué estoy Haciendo esto Pero estoy muy nervioso Cursa Para hablar Con el espíritu Eh ¿Hay alguien Aquí conmigo En este momento? ¡YES! ¿A qué objeto Estás atada? La muñeca Dol La muñeca ¿Qué estás buscando? Carne ¿Cómo que carne? ¿Cómo que carne? No podría ser vegetariana La tía No podría ser vegetariana ¿Eres la hija? Sin respuesta ¿Eres la hija? Respóndeme Good bye Good bye Creo que he cabrellado Hostia En mi vida había visto Tanta teta Ella me dijo Que quiere volver a vivir Quiere recuperar su cuerpo Un cuerpo de carne Y hueso Solo puede mirarme Con sus ojos de madera Sin emoción Haría cualquier cosa Por mi hija Cualquier Cosa Yo lo siento Pero la última parte Del juego Porque estamos a punto De terminar Voy a estar sin hablar Alejado de la cámara Para que termine Este sufrimiento ¿Vale? ¡Oh! Que me hacen un pasillo Gracias Gracias Guapos ¡Gracias! 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 Muchas gracias No, no, no Yo no soy para tanto ¡Sí! ¡Galé los sawwains! ¡Sí! ¡Hice éxodo! También Pero tampoco para tanto La verdad ¡Ay! Una llave Llave del sótano Con esta llave Puedo abrir el sótano ¡Oye! ¡Gracias a todas! Muchas gracias ¡Sí! Gané los sawwains Soy yo Me siento el protagonista ¡Ah! ¡No la cogí! ¡Qué imbécil! Perdón ¡Vaya fallo! Oye Gracias a todas Por este recibimiento Yo no merezco tanto Nos vemos en los sawwains 2 ¿Vale? ¡Ya! ¡Ya! ¡Joder! A saber ¿Qué hay en el sótano? Solo puedo decir una cosa Loadín Oye Hay alguien Que me ha alquilado La habitación En este edificio Esa persona ¿Y yo qué le he hecho? ¿Por qué me meto A vivir aquí? ¡Eh! En cualquier momento Aparecen En cualquier momento Aparecen en la cara En cualquier momento Aparecen en la cara No miréis No miréis Es como un Enderman No le mires a los ojos Da igual lo que se escuche No mires Da igual lo que se escuche No mires No mires No mires ¡Eh! 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 ¡No he mirado! ¡No he mirado! ¡No cuenta! ¡No he mirado! ¡No cuenta! Si no miras ¡No cuenta! Si no miras ¡No cuenta! Estamos en el sótano A saber ¿Qué hay en el sótano? ¿Sabes? A saber ¿Qué hay en el sótano? ¡Oye! ¿Cuándo queda el juego? ¡Yo estoy cansado! La madre Que me parió La puerta Al infierno ¿Dónde narices Estoy? ¿Y por qué Estoy aquí? Vale Estamos en el sótano ¡Eh! Si hace esto Es que en cualquier momento Puede aparecer en la cara ¿Eh? Es decir Cuidado Si hace esto Es que en cualquier momento Te aparece en la cara Y yo ahí ya me alejo ¡Hostias! Hola a todos La linterna se ha roto ¡No! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Uf! ¡Eh! ¡Son los del meme! ¡Dios conozco! ¡Es el del meme que hace así! ¡Sabes! ¡Uf! ¡Más sangre! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡En cualquier momento Nos vamos a asustar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Ah! ¡Que voy agachado! ¡Es que tontito! ¡Ay, ay, ay! Cuando la encienda Saldrá Seguro, ¿eh? Seguro Cuando la encienda Saldrá No me asustas No me asustas Que tengo mucha calle No me asustas Que tengo mucha calle Vieja Muy predecible, hombre ¡Ay, ay, ay! Ojo la llave ¿Vale? ¡Eh, ya! También Muy predecible Muy predecible, ¿eh? Muy predecible también Sigo viendo negro Uy Los ladrillos esos Va a meter la mano Va a meter la mano El monstruo ¡Va a meter la mano El monstruo! ¡Va a meter la mano! ¡Muy obvio! Ah, pues no Ah Escucho a alguien llorar, ¿eh? ¿Qué es esto? Por aquí se puede pasar, ¿no? ¿Ah, sí? ¡Ay, ay, ay, ya, hombre! Este no era tan predecible La verdad, ¿eh? Hola ¿Estás bien? Lo bueno es que entrar aquí No vale para nada Tipo, no hay nada ¡Hay un ojo aquí! ¡Hay un ojo! Pero en el espejo También había un ojo ¿Os acordáis? No lo entiendo ¿Será que tengo que encender El del ojo aquí? Puede ser Hola Yo estoy trabajando aquí Estoy tranquilo ¿Será que tengo que encender El del ojo? No No hay ningún ojo ¿Ha habido algún cambio? No Ah, mira Aquí se puede entrar Hay una nota aquí Claro Claro Esta cadena es muy incómoda Pero no puedo quitarmela Lleva un símbolo extraño Junto con un número Tal vez el número Indica el número actual De sus víctimas Pero no sé lo que significa El símbolo Vale Aquí es No se puede mirar De otra forma Tío Vale Esto es un signo Pero esto es un 9 O un 6 Al revés Vale ¿Los logos cuáles eran? No me acuerdo Tío Este Vale, ya Creo que ya está A ver Vale Y los números eran 7-9 No Vale, cuidado Que por aquí puede venir Un susto de narices Cuidado Que ahí hay un hombre O algo Hostia ¡Ole! 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 Vale Tenemos una puerta Que no se puede abrir Un hombre Que se da Cabezazos Le tendré que hacer una foto A esto Tengo miedo Cuidado Le voy a hacer una foto Escondeos Vale Suerte Que me he escondido Porque este susto Era de los bestias A ver Hostia Él Intentó Herirla ¿Lo he dicho bien? Nota La anciana está loca Su hija se ha ido Se ha ido para siempre La muñeca está jugando con su mente Le está destrozando el cerebro Esta cosa no es su hija Es algo mucho más oscuro Debo destruirla Tal vez así Pueda escapar de este lugar Seguimos avanzando ¿Alguien me puede decir Por qué este sótano es tan grande? Una lata de combustible Hostia ¿No me la puedo llevar? No Cuidado que aquí habrá susto ¡Ah! Se viene susto Yo te he avisado ¡Ah! Lo sabía Lo sabía Y gracias a mí No te has asustado Gracias a mí No te has asustado De nada De nada Pero para eso estoy yo Para ayudarte Ay, la madre que me parió La muñeca Hola Vigila que también se puede lanzar a... Hola muñeca Visitaba la tumba de mi hija Todos los días No podía soportar la idea De que estuviera lejos de mí Lejos de su hogar Tuve que desenterrar su tumba Y traer sus huesos aquí De vuelta A su querido Hogar Esta muñeca no es su hija Es un demonio Debo desterrarlo antes ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estoy nervioso Me tengo que ir ¡Me voy! ¡Eh! Esto es el September 7 ¿Os acordáis? Del juego que Que todo el mundo Se asustó Es un guiño Es un guiño ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! Susto, susto, susto Pa' aquí, pa' allá Todo el rato sustos Hombre Ya que hasta me duele Me duele la teta Joder, ya Hostia La anciana, chaval Sigo vivo, eh Cómo me agarro a la vida ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo con todo? Hostia ¡Hostias! ¿Unos días después? ¿Qué? 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 ¿Cómo que unos días después? ¿Cómo que unos días después? No entiendo nada Vale Volvemos a estar vivos Estamos en el edificio Supongo que hay que ir a casa O, o, o Ahora mismo somos Otra persona Que le va a pasar lo mismo Y esto el rato A la misma historia Ven una persona vivir aquí ¿Me explico? ¿Y si es un bucle? ¿Y si estamos en un bucle? ¿Y si estamos en un bucle? Se viene susto Prepárate Se viene susto, prepárate No entiendo nada 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 No entiendo nada